El Domingo de Cuaresma 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 del sepulcro. Una vida distinta, una vida que nos concede el Espíritu Santo, que es vida de amor y de misericordia y que no tiene fin. Una vida que ha traspasado los límites humanos. El gran límite humano es la muerte. La resurrección de Cristo traspasa y rompe el límite de la muerte. Pidamos hoy al Señor, que esa resurrección nos alcance a nosotros, que se remueva la losa de nuestro corazón, que nos desatemos de lo que nos esclaviza y podamos caminar una vida nueva de gracia a la luz del amor del Señor, una luz y un amor que no conocen el ocaso y que nos llevarán a la eternidad. Así lo pedimos esta tarde al Señor por intercesión de la Virgen María. ¡Gracias!